saludos mi gente estamos en san germán y esto es para quedarse hacienda tres casitas una belleza de lugar miren aquí esto es a camping con casetas allá arriba con glamour ahí tenemos otra tenemos un área de piscina las vamos a ver ahora este lugar está maravilloso aquí estamos en la parte de arriba miren la piscina ahí preciosa y aquí estamos en la parte de las casetas miren qué preciosidad son casetas con todo equipado una preciosidad increíble en qué linda vamos a entrar ahora para que vean pero es precioso en esto mi gente preciosidad miren con la sillita su balconcito su mesita aquí para los desayunos y las comidas miren qué linda vamos para la parte de adentro para que vean precioso miren esto mi gente tiene ahí sus sillitas miren qué grande con dos camas de 2 a 4 personas de verdad que está precioso su avenitito aunque no se falta porque hace un frío brutal aquí miren qué preciosidad y lo más lindo mira sale de tu de tu caseta y tienes la piscina desde el balcón miren qué preciosidad vamos para abajo ahora para crear la piscina está espectacular además de esto miren mi gente todas las casetas tienen su área de cocina con nevera tienen un barbecue miren qué lindo completo su baño completo precioso y miren qué qué linda miren la lucha ay dios mío precioso esto está espectacular de verdad que está bien lindo este lugar y miren aquí también el lavamanos y una belleza monumental tienen dos áreas de camping de a camping y por aquí vamos saliendo de la de la caseta tienes tu propia área y directo a la piscina bien querido tiene su caminito llega directo al área de la piscina miren qué preciosa miren que preciosa miren pues por aquí guau monumental miren qué linda la piscina precioso este lugar y como ven miren tenemos una de las casetas allá tenemos otra de verdad que este lugar está monumental miren qué lindo el área de la piscina y ahora vamos a ir allá arriba que tenemos dos haciendas más para los que nos interesen en la camping y aquí estamos en la parte de la hacienda para que vean como apartamento este es el de la yagua miren que impresionando que tiene una pared completa decorada con yagua vamos a ver para dos a cuatro personas también pero ya es estilo de hacienda de casita y queriendo el recibidor en el deseo todo limpio limpiecito su nevera área de salita y lo monumental miren este cuento miente otro cuarto aquí el cuarto de las aguas miren eso mi gente la pared cubierta de yagua precioso que increíble y queriendo también tiene su área de baño ya que este lugar está impecable en qué lindos a las toallitas todo precioso de gente y miren qué lindo de gente la casa de hiedra dentro de la propiedad aquí con su propio columpio miren qué preciosa esta casita cubierta completamente de hiedra miren qué preciosidad bueno mi gente compartan esta belleza búsquenlo en facebook instagram hacienda tres casitas un lugar increíble para quedarse la pasarán espectacular una paz increíble y disfrutarán yo me voy para la caseta los vemos ya mismo ay dios mío saludos mi gente bendiciones si quieres ir a este o mil ochocientos dieciocho lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo gps para llegar directo escríbelos un inbox o pon info de comentario